Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué iba a hacer yo? Vale, una condición. Las condiciones ya sé lo que son, lo que quiero es meterla en un contexto... Venga, una cosa muy chorra, ¿vale? Es muy chorra, pero no es tan chorra, ¿vale? O sea, parece chorra, pero no es tan chorra del programa. Voy a hacer una variable que se va a llamar x, por ejemplo. x igual a 0. Y ahora, si pulso el botón A, se va a sumar 1. x igual a x más 1. Bien. Si pulso el botón B, se le va a restar 1. Yo tengo un amigo que se llama Juan Antonio, que trabajaba cuando estábamos en la universidad... ...contando a la gente que entraba en el Carrefour. Es un trabajo. ¿Vale? Entonces, tenía para hacer clic, 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 clic... Tenía un de estos que debe que entraba alguien. Clic, 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 clic. Para saber... Bueno, ellos analizaban esos datos para saber cuándo acudía más gente. Por el obvio de una micrófono voy a decir... Mira, si le das a la A, suma gente. Si sale alguien, le das a la B. ¿Vale? Y vamos a ver si ha entrado o ha salido gente. Si es positivo, aunque ha entrado más gente que ha salido. Si es negativo, aunque ha entrado menos gente que ha salido. Y si es cero, porque han entrado los mismos que han salido. ¿Vale? Entonces... Cuando yo le dé al botón... De... Yo quiero que entre la inspectora, tío. Pero te has dicho que era de Carrefour. Sí. Bueno, cuando se llamaba... Cuando se llamaba continente. Ustedes... Ay, yo soy muy viejo. Vamos a ir al continente. Yo decía, ¿a qué continente? Continente. Europa, América, jaja. Entonces, cuando toque el pin. Le voy a decir que sí. Y para coger sí, no me voy a coger... Esto es tan lógica. El sí cutre este cortito. Ustedes me coge el else. Que lo tiene todo. Venga, score aquí no. Porque aquí la variable se llama x. Entonces, sí, x. Es mayor que cero. Este ejercicio parece muy tonto. Pero para aprender a programar ya tiene la plantilla. Si es que es mayor que cero. Vamos a poner que esté happy. ¿Vale? Porque ha entrado más gente que ha salido. Si la x es menor que cero. Vamos a poner que esté triste. Porque hace lo más gente que ha entrado. Vamos a perder dinero. Sal. ¿Ya? Y si no... Claro, si no es mayor que cero. Ni menor que cero. Es que es cero. Me. Que es ni una cosa ni otra. Voy a probar. Venga, entra. Uno, dos, tres. Está feliz. Salen cuatro. Cinco, seis. Está triste. Ahora no sé cuánto han entrado. Uno, dos. A ver. Está triste todavía. Uno más. O está triste. Otro más. ¡Uy! Cuánto han salido. Ahora. Ese es el mes. ¿Vale? Ahora está en cero. Pues ya está. Este programa está chulísimo. Pa ver el if. Más simple que hay. ¿Vale? Y ven las tres estructuras. El if, el elif y el elsh. Que es cuando no se cumple ninguna de las condiciones. Este es precioso, hombre.